Con el problema Cámara aficionada sorprende a los simpantes de marina que viven en la Catedral San Buenaventura cuando reciben permanentes visitas de mujeres con las que se enredan en apasionadas jornadas de amor Jefe de Estado Mayor se mostró indignado con sus uniformados Dos hombres perdieron la vida en un accidente de tránsito La moto en que se movilizaban llegó contra Ractumula Hoy no hubo trabajo de extracción de oro en Zaragoza Mineros elevaron un pliego de peticiones al alcalde porque creen que sus derechos están vulnerándose Más cocaína decomisada en Buenaventura Esta vez fueron 100 kilos en un camión a la salida de la avenida Simón Bolívar y 80 más en un contenedor Muy buena la jornada de salud desarrollada por Cobomeba EPS El alto número de personas beneficiadas es por dolo presupuestado El sábado será la personalita de Pascual de Andagoya Ocho personas heridas en varios accidentes el pasado fin de semana reporta la Casa de Salud El firme de independencia Equipos ganadores del torneo de fútbol infantil Interbarrios desarrollado por Confamar Capturado en Cali supuesto hombre que ha extorsionado a una comerciante de la ciudad Y espere Capturan a una persona que según la policía está involucrada en el robo de 5 millones de pesos a un supermercado Este es el noticiero de Buenaventura con Luis Antonio Klinger